¿Qué se utiliza una Grammar Explanation para decir esto, esa, es, es, tal cosa? Entonces la Grammar Explanation sería esto, esta, es, aquella, es, un objeto. Como ejemplo tenemos, this is a pencil, suponiendo que tuviera un lápiz aquí en mi mano. Bueno, this is a pencil, aquí está la pronunciación, this is a pencil, esto, este, es un lápiz, o sea, lo que tengo aquí en la mano es un lápiz, en singular.